En la dedicatoria a Ricardo, yo digo que sobrevivir no nos da derecho a olvidar las palabras, olvidar todo lo que dijimos, toda la concesión que teníamos. Nosotros, por suerte desde niño, aprendimos a mirar críticamente la historia oficial que es la historia fabricada por historiadores del Partido Colorado. Entonces, como el hogar nuestro era blanco, siempre tuvimos una mirada crítica con relación a eso, en lo cotidiano. Pero por otra parte, uno a veces piensa, la lucha ideológica, la pugna de ideas, se hace en función de temas económicos. Es decir, el socialismo concebido como un nuevo modo de producir y un cambio en la economía, la forma de hacer la producción. Y también tiene que ver con la historia, ¿no? Es decir, la Revolución Cubana tuvo que esperar a ganar, tuvo que esperar al 59 para empezar a rescatar a Martí, a Maceo, a Julio Mela, que por ejemplo, que estaba completamente olvidado. Y nosotros tenemos una historia que fue hecha para consolidar el Estado, para hacer que el Estado Tapón se transformara en la República Oriental del Uruguay. Y eso es la historia de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y parte del vallismo, ¿no? Porque el PP Valle también colaboró. Carlos María Ramírez, Bautzá, Fregeiro, todos colorados, ¿viste? Vos empezás a recorrer la historia y son todos colorados. El Zorrilla San Martín, el gran Zorrilla, el poeta del Uruguay, de la independencia uruguaya, escribió la leyenda patria y yo le doy de nombrar Tiga. No existe Artiga. Después, cuando empezó el rescate de Artiga, en la época de Santos, al calor de los puestos que le daba el Estado y los premios que recibían estos intelectuales académicos por escribir bien, Zorrilla San Martín escribió la de Artiga, como es que se llama, la epopeya de Artiga, ¿no? Y bueno, todos ellos tuvieron ese mismo cambio. Ramírez se convirtió en el apologeta de Artiga, Eduardo Acevedo, todos salieron a construir una figura de Artiga que en gran parte es esa militarizada, con uniforme, bien peinado, con gesto adusto, y bueno, uno lee testimonios directos a aquella época y Artiga no era eso, ¿no? Era, yo me lo imagino con un pelo bastante largo, bastante mugriento y vestido como podía, ¿no? Lejos de ser esa imagen que nos dejó Blanes, ¿no? Blanes participó de lo mismo, ¿no? Creó una cantidad de estampistas y no fabricó eso. Entonces, para mí, como yo creo que sigo creyendo aquella vieja frase de que la fuerza es el último recurso de los pueblos, es el que le queda, es el que le queda, y seguramente en algún momento va a haber una confrontación, uno piensa de qué manera puede, desde mi situación personal, enfermo, viejo y todo eso, de qué manera puede ayudar, y bueno, el libro es una toma de partida sobre la historia, es eso. Hay que recatar en primer lugar a los guaraní, ¿no? Y en segundo lugar a los esclavos africanos. En primer lugar a los guaraní, que fíjate que la realidad social de aquella época tenía 150.000 guaraní en unas 30 misiones creadas por los jesuitas, ¿no? Los tipos fueron los que protagonizaron los cercos a Colón y el Sacramento. Fueron los que construyeron la muralla Montevideo, construyeron la ciudad de Minas, que todavía, por eso Morosoli escribió los albañiles, los tapes, porque todavía hay un pueblo, los tapes, que son de guaraní, que quedaron ahí. Fundaron Buenos Aires, fundaron Santa Fe, fundaron Corrientes, es decir, ellos venían, los traían a fundar ciudades y eran las manos de obra. Y en un determinado momento, cuando los portugueses y los españoles quisieron liquidar el problema y invadieron las misiones, hubo un derrame hacia el sur. Y ese derrame comprendió del Río Negro al norte, en la última mitad del siglo XVIII. Es decir que nuestra realidad es guaraní en esa época, porque Buenos Aires tenía 10.000 habitantes y Montevideo tenía 4.000 o 5.000 habitantes, pero había 150.000 guaraní organizados, ordenados, una sociedad que producía, además, bajo principios cooperativistas. Y, bueno, esa era la realidad. El Yapeyú fue un puerto que concentraba toda la producción, venían toda la producción de las misiones, caía ahí, iban a Buenos Aires en barco por el río Uruguay. Y, además, administraba 15, 20 estancias que había en el norte de la banda oriental. Esa era la realidad. Y esa realidad se transmitió al movimiento artiguista. Uno piensa, ¿por qué Artiga no decidió defender Montevideo? ¿Por qué Artiga agarró y se llevó toda su gente para el norte? Cruzó el Río Negro y de ahí invadió Brasil. Invadió las misiones orientales, no Brasil. Invadió y fueron a rescatar los siete pueblos de las misiones orientales. Algo que ya había propuesto en el año 13. Entonces, el centro de gravedad social, político, demográfico de aquella época era el guaraní. Y después la otra intervención que yo creo que hay que rescatar son los africanos, ¿no? Es decir, el artiguismo tenía sus batallones africanos, la infantería africana. Pero no solo el artiguismo, porque San Martín cruzó los Andes con 2.500 esclavos liberados, de los cuales regresaron 123. Es decir, la sangre, lo que pusieron, la principal sangre fueron guaraníes y africanos. San Martín, que era indio, era guaraní. Bueno, se niegan hoy en día todavía a hacerle el ADN a sus restos, pero hay demasiados testimonios que lo tratan de indio. Y la oligarquía porteña lo menospreciaba también como indio. Bueno, entonces, hay que dar vuelta. Si queremos realmente, si en algún momento necesitamos fundamentar históricamente una revolución en el Uruguay, y bueno, hay que dar vuelta, hay que dejar de ver a todo el nomeclator de Montevideo, que es un nomeclator falso, inventado por la historia del Partido Colorado, que simbólicamente refleja esa historia. Hay que cambiar todo el calendario de las fiestas patrias, porque el 25 de agosto no quiere decir nada, esto es una mentira. Y hay que, bueno, homenajear a Andresito, homenajear a CP, homenajear a Encarnación Benítez, que era de origen africano, a Baltasar Vargas, a todo eso, hay que homenajearlos. Es decir, cambiar los héroes y dejar de que sea Lorenzo Valle, la fone, esos son los héroes patrios, sacarlos y poner estos que serán los verdaderos héroes patrios, ver de otra manera la historia y reflejarla simbólicamente, no solo enseñar otra historia en la escuela, sino que reflejarla en la simbología que hace a que la gente piense de otra manera. Por eso, ahora que estaba el problema de si ponerle o no ponerle en una calle Mario Benedetti, solamente hay Crepaco Mariano, que es un, bueno, para mí es una buena persona, un buen compañero, un tipo que uno lo aprecia, le tiene cariño, pero mantener el nomenclato actual de Montevideo y de la ciudad del interior es mantener una versión de la historia que es falsa y que fue hecha para justificar la dominación de clases en determinado momento. Hubo que esperar al siglo XX, hubo que esperar a un morocho que se llamaba Peña de Aperido para rescatar la realidad, el esclavismo en el Uruguay, ¿no? y tampoco, no figura en la historia, pero el principal centro de importación y de distribución de esclavos africanos fue Montevideo, es decir, que todos estos grandes personajes, los abuelos, los tatarabuelos de los Valle, Valle Carrió, y los tatarabuelos de los Herrera, eran todos esclavistas, las grandes fortunas del Uruguay se hicieron sobre la base, no con la exportación de cueros, sino cambiando cueros por esclavos, que después eran revendidos. Entonces, y nos han vendido además una imagen del tío Tom, ¿no? Es decir, qué bueno que eran estos señorones con sus esclavos que vivían en familia y que no sé qué. No, la verdadera esclavitud, y lo demuestra Peña, se daba en los campos, es decir, se empleaba como mano de obra en las estancias y los trabajaban, tenían que trabajar de sol a sol y mal alimentados y castigados. Nos enseñaron con el hermano Damaceno, con HD, era una fantasía tan grande, un cuento del tío, y tuvimos la suerte, por lo menos en el liceo, de tener un profesor socialista, Silo Piedra Cueva, compañero de Carlitos Machado, y una profesora, Olga Labraga, que era de acá del Cerro, de origen comunista, que por lo menos nos hicieron quebrar con esa versión de la historia nacional. Después, sí, después vinieron las lecturas, muchos estudios, ya ahí vino Lucía Salaturón, Barran y Nahum, y ahora yo, como buen autodidacta, que debo haber metido la pata en algo, porque los autodidactas siempre la meten, me dediqué a estudiar otra gente que últimamente ha escrito sobre distintos, ha hecho investigaciones serias sobre distintos temas. en Río Grande, en Paraguay, en Corrientes, y también en Uruguay. El último tema que yo tomo, parece aparentemente, no tiene nada que ver con la historia, pero son los datos de la antropología genética. El 31% de los nacidos en este territorio, que hoy se llama República Oriental del Uruguay, tenemos algún gen que por el lado materno nos viene de los guaraníes. En Taguarembó es el 61%. En Montevideo es el 20%, pero es el 20%. ¿Por qué uno se puede dedicar? Porque hay una sensibilidad distinta. Yo soy un admirador de mayo, yo leí todo. Tiene una sensibilidad de artista. Y él reacciona frente a la artiga, sentado en la cabeza vaca, frente a la descripción de la rañaga. Y dice, no, no, este hombre no se está haciendo el pobre. Este hombre está reflejando una cultura diferente. No es la austeridad por falta de medios económicos, sino que la autoridad como una cuestión natural. Y después él fue investigador en el archivo Artiga, junto con Pibel Devoto, y Copetín Muñoz. O sea, es uno de los primeros tres que leyó el archivo Artiga. Y ahí encontró documentos. Entonces, toda la versión del Artiga bandolero, que hay que rescatarla, porque a nosotros nos vendieron la idea de que Artiga nació a los 39 años, el día que le entregó el sable a Muesa. Y todo lo que transcurrió toda su vida, hasta casi los 40 años, no sabemos nada. Era un bandolero. Probablemente el ejército artiguista, la montonera artiguista, hablaba de Granín, no hablaban en español. Probablemente. Los documentos que hay escrito en español, ya lo escribía Barrero, Monterroso, los curas ilustrados. La lectura, sí, es cierto que también influyó en Artiga lectura de los Estados Unidos. A través de una versión de... Lo dice, lo rescata el propio Maggi. A través de una versión de un peruano sobre un libro de Tom Paine. Bueno, sobre la democracia, el federalismo, sobre todo el federalismo. Pero resulta que el federalismo, y en eso... El federalismo, como idea de organización política muy superior, se adecuaba perfectamente a la relación entre la montonera y los caudillos. Somos todos iguales, cada cual tiene su constitución, cada cual puede hacer como quiere, pero coordinamos, no hacemos pactos de mutua defensa. Y eso, le venía como anillo al dedo. Por eso se llama la leyenda insurgente. Claro, claro. Está la leyenda negra, Artiga durante 70 años silenciado, la leyenda celeste, como la llama Carlos Real de Azúa, y después Iquijano también, que el invento este del Partido Colorado, y bueno, la leyenda insurgente. Es decir, dar vuelta, porque mientras nos tengan sujeto, mientras tengan apresada la historia en su concesión ideológica, nosotros estamos reproduciendo esa ideología. Entonces, tenemos derecho a la independencia. Primero la independencia desde el punto de vista ideológico para mirar el pasado, y después para construir el futuro. Si analizamos el presente, hoy en día, de una forma diferente, si miramos la historia. Porque la historia esa también nos muestra, y yo lo intento mostrar ahí en el libro, que acá no hubo burgueses. Acá había empleado de la burguesía británica. Acá no hubo burgueses. Acá lo que hubo fue gerente, mayordomo, amanuense, eso. Entonces, no era una clase social que se trasplantó de Europa y vino a constituirse acá, sino que lo que... Vinieron una cantidad de aventureros y algunos medios locos, este... Y... Y lo que encontraron fue la oportunidad de hacer dinero bajo el brazo de los británicos. Entonces, después se construyó el Estado con ese estamento, que no era una clase social con intereses propios. Y entonces, hoy día, cuando nosotros... Hoy día, ya desde los 60, cuando decimos que la burguesía, no existía una burguesía nacional capaz de... Con intereses contradictorios con los del imperialismo, sino que eran, al revés, eran servidores del imperialismo, y bueno, los centros capitalistas siguen teniendo sus amanuenses hoy en día. Es así. Entonces, no fue una clase social. No había asalariado en aquella época, a pesar de que le pagaban a los destajistas. No había una clase de asalariado. Tampoco nosotros podemos caer en el invento de trasplantar la historia de Europa a América Latina y en particular ahora acá a la banda oriental y decir, bueno, acá hubo una confrontación de clases, inventar una clase de asalariado. Yo leí el libro del viejo Herrera, la misión Ponsonville, lo leí y yo tendría 12 años. Porque mi viejo tenía una bruta biblioteca y le encantaba la historia. Y bueno, la misión Ponsonville cambió, creó todo el revisionismo. Fue el primer libro de revisionismo histórico. Fue toda una corriente en la Argentina y ha sido muy importante para contraponerse justamente hasta la historia oficial de esa clase dominante que se instaló en el siglo XIX, afino en el siglo XIX. Entonces, de la misma manera, bueno, empezar a darle mayor contundencia, mayor organicidad a una corriente histórica que rescate los aspectos sociales verdaderos de la lucha de aquellos tiempos. que deje de ver la historia como continuación de la historia de Europa. Porque Jorge Abelardo Ramos, yo discrepo mucho con él, el tipo entiende que la lucha por la independencia es una continuación de la lucha entre liberales y absolutistas en España. y de la revolución francesa. Y de la revolución francesa. No, señor, porque en 1750, cuando entre el rey de Portugal y el rey de España arreglaron la colonia de Sacramento por los siete pueblos de las misiones orientales, me das y yo te doy, tuvieron que invadir y provocar el primer genocidio de los guaraníes. Y tuvieron que invadir porque los guaraníes se resistieron. Pero en 1780 fueron las rebeliones de Tupac Amaru y de Tupac Katari. Tupac Amaru llegó a movilizar cien mil, cien mil quechua y aymara. Es un disparate. Le puso un cerco de tres meses a la paz. Es decir, fueron hechos tremendos. Era la historia reciente del artiguismo. Entonces, ¿cómo a mí me quiere vender Jorge Abelardo Ramos, pero también los colorados, de que nosotros somos liberales porque Jovellano y todo aquello o porque éramos jacobinos y Robespierre y todo eso? No. Nosotros fuimos la continuación de los Tupac Amarista y de los Ubaraní que lucharon contra los españoles. Entonces, ese enfoque que yo lo quiero transmitir, por eso arranco con Alejo García, que para mí es el más enfermo de todos, que fue el descubrido de Paraguay y que realmente el tipo, ponerte, el tipo viene con Juan Díaz de Sorí y se salva acá de la matanza, ¿no? Que no fueron los charrúas, fueron los guaraní que se los comieron por un ritual, ¿no? Y se van con otros, solo eran 14, se van y llegan a Porto Alegre, ¿no? Y ahí en Porto Alegre un día, llevado por la fiebre del oro, se caminan 2.500 kilómetros desde Porto Alegre hasta casi el Potosí, llegan al sur de Bolivia, es decir, caminando en medio de la selva, 5 españoles con una compañía de 2.000 guaraní que fueron hasta allá, es una locura, ¿no? Es decir, después lo mataron, por supuesto, ¿no? Cuando se volvieron mataron y está enterrado ahí en el Paraguay y le ponen el descubridor de Paraguay, ¿qué? No descubrió nada, él creo que va a descubrir, pero la locura, ¿no? Es que es la misma locura de Pizarro, de Corté, la de Irala, la de Mendoza que se tuvo que volver a España corriendo porque los querandíes casi se lo comen también en Buenos Aires. Entonces, toda esa historia que nos quieren vender como una historia orquestada, organizada y todo, que era una locura, fue una conquista de unos tipos desorbitados que, bueno, se conquistaron en un continente impulsado por la burguesía británica, por el desarrollo, por la revolución industrial y por todo eso, que fue lo que le faltó a los vikingos cuando llegaron primero que nadie allí a Terranova, ¿no? Al norte de... O le faltó a los chinos que también anduvieron por ahí. No tenían el capitalismo que lo impulsaran, no tenían el afán de lucro, la locura y esto sí, era terrible loco. Ya habían hecho todas las cruzadas, habían expulsado a los judíos, habían expulsado a los árabes, ya habían hecho matanzas tremendas, eran galiotes, algunos eran segundones, pero todos eran expertos en el arte de la espada, ¿no? Los mismos jesuitas que vinieron todos habían participado en la guerra, en las cruzadas y en la guerra religiosa de Europa. Yo veo que hoy en día hay movilizaciones sociales que todavía no están escritas tampoco, como por ejemplo el feminismo, las movilizaciones de las mujeres por la igualdad, que tuvieron un inicio en grupitos muy pequeños y muy militantes, de gente muy estudiosa y muy persistente, con mucha voluntad política, que fueron las que expandieron el tema del patriarcalismo, la explotación, la violencia doméstica, eso no es tan antiguo, ¿no? Eso fue hace, empezó hace 30, 40 años y estas compañeras que comenzaron con esa lucha hoy en día tienen un movimiento de masa que es impresionante, que se expande por todo el mundo. Es muy parecido, es muy parecido a lo que ocurrió en el 68 con el movimiento estudiantil, ¿no? Como toda la rebelión del movimiento estudiantil ocurrió en todo el mundo, hubo distintas expresiones desde Asia, Europa, Estados Unidos y también acá en el Cono Sur. Bueno, el movimiento feminista se va expandiendo así y tiene un destino anticapitalista, porque hoy en día la igualdad entre género en el capitalismo es imposible, es decir, van a terminar chocando con la la forma de dominación, de opresión que tiene el capitalismo. Por supuesto que también oprime a mis vecinos acá, esa sigue, es cierto, pero oprime también a las mujeres. O sea, llega un momento en que la mujer lucha contra el patriarcalismo y dice, bueno, el patriarcalismo tiene una razón económica de existir y ahí aparece el capitalismo. La otra, el otro movimiento poderoso que está surgiendo es el de la defensa de la tierra, el agua, el aire, el medio ambiente. Es decir, hace bien poco los que luchan por un canelón libre de soja tuvieron un laudo favorable del Instituto de Derechos Humanos reconociendo que el uso de agrotóxico atenta contra los derechos humanos y eso está ocurriendo en todo el mundo. En Suiza dejaron de utilizar los agrotóxicos y Suiza no puede posar de socialista. esto de ahora lo que existe es la continuación de la lucha contra Aratirí que además se plasma también en la lucha contra UPM2. Y el tren. yo pienso que yo sueño ¿no? Sueño en el aire bueno por eso creo que de repente alguno un poco más viejo puede tomar alguna medida de lucha. Sueño con que un día ocupemos UPM2. sueño con un movimiento que sea lo suficientemente consciente para ir y decir bueno nosotros no queremos UPM2. Por supuesto es un sueño que hoy en día no tiene mucho asidero pero ese es un norte ¿no? Es decir no podemos no podemos hoy en día pensar que nunca hubiéramos podido pensar que las ideas de una revolución social la idea de un mundo socialmente justo tienen que ser mayoría electoralmente o de alguna manera para después generar hechos políticos ¿no? Esas ideas deben de ser adoptadas por una cantidad suficiente de gente o sea por una cantidad suficiente de mujeres que se sientan además de luchar por su igualdad anticapitalista de gente que se sienta luchando por la defensa del medio ambiente y sabiendo que es el capitalismo el principal enemigo sobre todo ahora se vio con el tema de la Amazonas y también en la cuestión de derechos humanos ¿no? digo yo creo que el tema de derechos humanos también ¿no? es decir la lucha de los derechos humanos ha sido reducida a la mínima expresión en Argentina en Uruguay en Brasil ha desaparecido en Chile que es el otro país quedan los pequeños grupos resistiendo por el tema de derechos humanos uno piensa que va a tener alguna expresión porque él es la esencia de la batalla contra los opresores él la búsqueda de los desaparecidos ¿no? ¿por qué en el batallón 13 no hay 10 máquinas trabajando? hay solo una ¿por qué en lugar de 8 o 10 estudiantes de antropología no hay 50 y bueno porque le falta voluntad política que es lo mismo que después ocurre cuando llega presidencia de la república en el lado de los cuatro generales y la sensibilidad a flor de piel de nuestro presidente y de Miguel Tomas pasan por alto la cuestión de Gavaso y le dan un trámite que vamos a dividir el expediente y que no pero no señor haga lo público llévelo haga un acto llévelo a entrégueselo a Parciavali y forme un hecho político no les interesa hacer un hecho político con el tabaco pero no con los desaparecidos eso es la realidad y son artiguistas son la continuación del año de la orientalidad son una artiga un militar un caudillo militar y artiga ganó las piedras después fue perdiendo todas las batallas no ganó casi ninguna no era un caudillo militar ni era un líder militar era un gran conductor social de un movimiento social pero por qué pensás por ejemplo que Manini utilice simbología es la continuación también es el mismo sistema que emplearon Máximo Santo y todos los que continuaron es decir crear un héroe militar para fortalecer la presencia del Estado en todos lados en definitiva ese es el objetivo cuál es la estrategia de Manini la estrategia de Manini es reagrupar hay que irse a la historia reciente cuando se dice el pueblo uruguayo votó le dijo no a la dictadura el 51% 51% el 43% les dijo que sí a la dictadura el 50% votó que no a la justicia a la verdad y a la justicia en el plebiscito del voto verde y después también cuando el voto naranja Manini apuesta a reagrupar esa gente él quiere tener una una masa electoral que después lo catapulte realmente para llevar adelante la mano dura dura de verdad y qué proyección le veo yo le veo proyección lógico además va a tener donde él obtenga un buen resultado ahora y con la ayuda de Morosoli donde tenga un buen resultado tenga un par de senadores todo eso bueno va a ser una bancada que va a tener mucho peso va a tener contribuciones económicas enseguida va a venir Soró y Roquefell en lugar de ir a hablar con el Pepe van a venir a hablar con Manini y bueno y va a salir fortalecido sí es un líder para el futuro del Uruguay se está fabricando estamos estamos viendo el nacimiento de nuevo Aguerrondo Aguerrondo empezó así empezó como como jefe policía creó la logia los tenientes de Artigas pero también tuvo casi el 12 el 14% del electorado en las elecciones del 71 fue muy potente y después ayudó a abordar con el pacto chico la mayor dormía se convirtió en clase dominante con un baile y bueno ahí cobraban conciencia de una cantidad de cosas crearon cuarteles en todo el interior cada ciudad del interior su cuartel cada ciudad del interior con su jefe político que era el comisario del pueblo crearon un sistema de poder continuaron la tarea que venía haciendo que se inició con la torre y ahí hay una clase clara es decir con la torre es cuando el gremio de los hacendados se forma como gremio de la asociación rural y empiezan a incidir ahí hay una clase que tiene ahí se dan cuenta o cobran conciencia de su interés pero no son nunca contrapuestos a Gran Bretaña o a cualquier otro centro capitalista entonces hay mucho de mayordormía y hay mucho de intereses burgueses y hoy el Frente Amplio estas elecciones son los más pobres que hay el cotejo entre dos o tres formas de ser mayordomo del capitalismo el mayordomo Frente Amplista que además a través de su ministerio de desarrollo social y a través de otra forma reparte el ingreso pero hoy acá a mí los trabajadores me decían que no les sirve hacer horas extras porque si pasan determinado volumen de horas son trabajadores de la construcción si pasan determinado volumen de horas extras el IRPF les come el hígado y entonces no les resulta no les resulta trabajar más o sea que el reparto eso del reparto hasta ahí siempre y cuando nos toque los intereses del capital hasta ahí podemos repartir el ingreso es mentira de que se repartió la riqueza no se repartió las estancias no se cambió el modo de producir en el Uruguay sigue el mismo modo de producir expresión de ese movimiento fue ese movimiento fue la salida de la dictadura votó verde claro toda esa movilización empezaron las ocupaciones de terrenos porque la gente era una inmigración interna de Montevideo porque la gente era expulsada de los barrios con servicios muy costosos y como expresión de eso el Frente Amplio a nivel de su estructura departamental sacamos aquel documento número 6 donde se establecía que la descentralización el principio era que la descentralización era el traslado de poder está escrito eso es increíble el traslado de poder desde el centro desde el edificio municipal hacia los barrios y entonces se iban a formar asambleas deliberantes deliberativas se llamaba donde formaba integradas por los delegados de las organizaciones sociales es decir una una parroquia tenía determinada cantidad de personajes de integrantes entonces elegía un delegado de la asamblea un club de fútbol cerro progreso elegían su delegado pero también lo elegían las comisiones pro fomento de las escuelas las comisiones barriales entonces aquello tendía a expresar ese movimiento que existía eso fue a la junta departamental ganó tabarecitos y entonces todos fuimos a festejar acá frente a la escuela de la ciudad 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 todos fuimos a festejar ahí fue impresionante además era una alegría tremenda pero además se veía la gente entusiasmada se reprodujeron las ocupaciones salieron los vendedores callejeros a hacer sus planteos y fueron reprimidos por la intendencia no sé si te acordás la primera acción los sacaron de la de 18 de julio crearon los techitos verdes los llevaron a la plaza de los bomberos pero además cuando se lleva el proyecto departamental del frente amplio a la junta departamental que precisaba 21 votos y el frente no alcanzaba hay que pactar con los blancos pactan nosotros sosteníamos que no que había que realizar la descentralización de hecho pero no era solo el MPP era el MPP el partido socialista que estaba Toñola Gustavo González Urrutia en esa época y la vertiente arqueguista también es decir teníamos una fuerza lo suficientemente en lo interno del frente amplio lo suficientemente respetable como para poder decir bueno vamos a hacer la descentralización de hecho vamos a hacer las asambleas de hecho y después vemos como las legalizamos no Tabaré y junto con Asamblea Uruguay arreglaron con los blancos y crearon esa descentralización actual donde el consejo de vecinos es elegido con las mismas reglas electorales el mismo juego político con que se eligen las juntas departamentales el parlamento y todo es decir integraron eso al sistema electoral integraron lo que era una expresión popular al sistema electoral y la descentralización dejó de ser el traslado de poder y el traslado de la política hacia hacia la base para hacer una desconcentración de servicios que cada vez funciona peor y cada vez tiene más burocracia de la intendencia hay una gran cantidad de funcionarios que están un poco ahí en la alcaldía después los consejos vecinos y el movimiento se desilvaló y además hubo un traslado de la política de lo social a los comités de base inicialmente y después mataron los comités de base también yo hoy paso por ahí plena de elecciones a un mes de las elecciones y ahora este fin de semana pasé se han reabierto comités de base como antes los blancos y los colorados reabrían sus clubes y esos comités de base vos ves ocho diez personas ve veinte personas en piquetes en la feria haciendo feria ese era el renacimiento pero es muy pobre comparado con el entusiasmo con que antes había en cada casa una bandera del frente amplio en cada casa un póster en cada auto una banderita no se ve eso capaz que en las últimas semanas se vuelve a ver pero no es aquel el vecino te dice y si a quien voy a votar las luchas medioambientales choca de frente con los intereses de los capitales de los inversores de los grandes inversores y la lucha de las mujeres choca de frente también con con el hecho de que el patriarcalismo es la forma de opresión del sistema capitalista es así por eso no cede por eso todos los días nos enteramos de que hay un feminicidio todos los días nos enteramos de algún disparate por eso no cede entonces hoy en día esas manifestaciones las manifestaciones de los 20 de mayo la manifestación del otro día de la diversidad la manifestación de los 8 de marzo este son lo que eran antes las manifestaciones sindicales y van contra el sistema capitalista los principales luchadores en materia de derecho humano en Uruguay eran todos subordinados al gobierno frentealista fueron todos uno le tenía mucho respeto yo era compañero que además respeto y cariño por una cantidad de gente porque no habíamos habíamos dado la lucha juntos pero estaban subordinados el gobierno el hecho no puede un gobierno del estado es decir el estado gobernado por determinadas personas no puede evitar protección la impunidad no puede evitar ser operadores del olvido y del perdón y eso es lo que ha pasado es decir eso es lo que pasó ahora con Tabarecito y bueno a este hombre Malini Río le están haciendo un gran favor le están haciendo un gran favor porque a los que él se dirige están todos de acuerdo con lo que hizo y bueno uno llega viejo y lamenta una cantidad de errores de equivocaciones de cosas de haber caminado por por senderos equivocados pero también durante esa lucha había tantas cosas había tanta tanta entrega entrega en el buen sentido entrega para por un futuro mejor y tantas cosas positivas hoy hablábamos de los asentamientos cuando me vine a ocupar ahí la asamblea la gente en asamblea tenía una vinculación con el artiguismo la gente en asamblea decidiendo bueno este terreno va para fulano para esta familia este precisa más este precisa menos esta es la comisión estos se encargan de ir a la UTE estos son los que van a colgarse aquellos van a hablar en la OCE para conseguir el agua este todo eso toda esa movilización uno ve ve ha tenido periodos en los cuales este pueblo se ha movilizado hoy en día no es así hoy en día pero vas a esas marchas que recién nos referíamos y te llena entusiasmo y después viene el momento de la sublevación viene el cordobazo viene la huelga general del 73 es decir cuando la gente toma resoluciones por sí misma y eso vos no podés preverlo si va a ser ahora o va a ser dentro de 30 o 40 años no podés preverlo si hay momentos en la historia en los cuales la gente es dueña y bueno ha ocurrido yo creo que nosotros hemos vivido lo suficiente yo no recuerdo los ecos del cordobazo fue tremendo fue tremendo y bueno la huelga general ni hablar el cordobazo fue más profundo no hubiera habido lucha armada en la Argentina si antes Tosco y el sindicato de Mata de la Kaiser en Córdoba no hubieran hecho la movilización sindical que hicieron ¿no? porque fue el cordobazo empezó como un movimiento sindical y culminó en una en una sublevación política contra la dictadura honganía a la cual los socialistas todavía decían que era podía tener perspectivas nacionalistas y progresistas mirá lo que pasó en Haití ayer o desde ayer los haitianos en uno de esos momentos históricos que yo estoy diciendo y que Haití siempre se adelantó en la historia de la liberación en América Latina tomaron un cuartel los ciudadanos a manos peladas no fue la organización MLN que tomó sin disparar un tiro la funa no fue el ejército revolucionario del pueblo que tuvo el contraste de azul cuando la toma del cuartel o el otro como era o Monte Chingono no fue la masa que se manifestando que se fue al cuartel tomó las armas y esas armas no se sabe dónde están no han podido ser rescatadas y el cordobazo fue parecido en el cordobazo la gente movimiento estudiantil que se plegó al movimiento obrero cercaron las comisarías y los milicos gastaron todas sus municiones y gastaron todos sus gases y no podían reprimir porque a manos peladas no podían reprimir entonces esos momentos especiales se dan hoy se dan en Artí como después de una opresión tan espantosa como la de Ortega y la de su señora la Chayo la Chayo Murillo como la juventud nicaragüense rescató lo mejor de la historia de Sandino y de Fonseca fue capaz de hacer eso no y por qué no invaden Venezuela no invaden Venezuela porque hay dos millones de milicianos porque hay movimientos sociales que están armados y que son críticos maduros no es maduro y la fuerza armada sino que hay movimientos sociales que están ahí abajo como mis amigos del barrio 23 de enero que están ahí abajo y que están dispuestos a resistir armas en manos y que tienen las armas además y que tienen entrenamiento yo la perspectiva que veo de rompimiento y de ruptura de ruptura porque acá en lo que se trata de romper ideológicamente la la sensación esa de que se terminó la revolución y que el capitalismo hay capitalismo para siempre eterno la veo por el lado de los movimientos sociales feminismo defensa del medio ambiente y derechos humanos de los movimientos sociales que han ganado independencia con relación a los aparatos electorales con relación a jugarse toda una elección porque los otros movimientos sociales de cierta forma están atados al éxito electoral de la izquierda progresista del progresismo no había el movimiento sindical